¿Tienes ya optimizada tu web para las búsquedas por voz en Google? En este vídeo te contaré por qué debes empezar a tenerlo en cuenta ya mismo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Cada vez una mayor parte de las búsquedas que realizamos están pasando a ser por voz, ya sea a través del propio ordenador con los comandos de escucha, a través de teléfonos móviles y sus asistentes de inteligencia artificial como puede ser Siri en el caso de iPhone o dispositivos externos como es Amazonico. Esta tendencia todavía es más fuerte entre los adolescentes y personas más jóvenes que utilizan las búsquedas por voz de una manera mucho más habitual. Es por ello que las empresas tenemos que empezar ya a pensar cómo optimizar nuestras páginas web para que aparezcan en los resultados de búsqueda cuando un usuario las realiza mediante voz. Para poder dirigirnos hacia una buena optimización en las búsquedas por voz, debemos pensar cómo los usuarios hacemos las búsquedas por voz, ¿no? Si lo comparamos con el texto. Cuando hacemos una búsqueda vía voz, la hacemos mediante un lenguaje mucho más natural, como hablando con otra persona, ¿no? Mientras que si lo hacemos en texto, solemos reducir la cantidad de caracteres en esa búsqueda y hacerlo más breve. A día de hoy usamos las búsquedas por voz para localizar un restaurante cercano, un producto, leer las últimas noticias, pedir las previsiones del tiempo... Y una gran cantidad de las búsquedas tienen un factor local y se detecta un gran incremento en el volumen de búsquedas realizadas desde dispositivos móviles. Según un reciente estudio de la empresa Kleiner Perkins, en el año 2016, en Estados Unidos, una de cada cinco búsquedas se realizaban por voz y las previsiones dicen que en el 2020 al menos el 50% de todas las búsquedas realizadas serán a través de imágenes o voz. Es importante recordar que el objetivo de los buscadores es devolver los resultados lo más rápidamente posible y los más adecuados para el usuario en ese momento y en esa localización. Por ello, tres elementos a tener en cuenta. El primero, Google My Business. Cuanta más información le demos al buscador, en este caso a Google, mucho mejor. Por lo tanto, vamos a empezar desde las bases, por lo que si todavía no tienes asociado tu negocio a la aplicación de Google My Business o Google Mi Negocio, hazlo ahora mismo. Es una gran manera de darle a Google información añadida sobre tu negocio, como puede ser la categoría, dirección, teléfonos, horarios y mucho más. Como decíamos, muchas de tus búsquedas por voz son locales, por lo que tener bien configurado Google My Business te ayudará a incrementar las oportunidades de aparecer en una búsqueda por voz relacionada con tu negocio. La segunda son las palabras clave conversacionales. Las famosas palabras clave que utilizábamos y utilizamos para posicionamiento en buscadores en SEO no pueden ser las mismas palabras clave para los resultados por voz, ya que, como decíamos, las búsquedas por voz suelen ser mucho más largas. Por lo tanto, tenemos que pensar en palabras clave del llamado long tail o larga cola, pero desde un punto de vista conversacional, es decir, cómo hablamos las personas y cómo nos preguntamos las cosas. Un buen comienzo es pensar acerca de qué tipos de preguntas hacen los clientes cuando contactan a través de alguno de los canales habituales, ya sea el teléfono, la web o el email, tanto en tu negocio como en los productos. Guarda y registra todas esas preguntas porque te van a ser muy útiles a la hora de optimizar tus búsquedas por voz. Cuando tengas un número aceptable de estas preguntas, que pueden ser a partir de 20 o 30, es el momento de, dentro de tu estrategia de marketing de contenidos, generar en tu página web contenidos enfocados a resolver esas preguntas, teniendo en cuenta en los titulares y en las respuestas estas palabras clave conversacionales usadas. Y lo tercero a tener en cuenta, los datos estructurados. Es importante que hagas una marcación de datos correcta. Para ello puedes usar el llamado protocolo esquema, del cual te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que tengas más información. Y con este protocolo lo que hacemos es dar más información acerca de tu página web a los buscadores, ¿no? Estos datos estructurados ayudarán a Google a entender mucho mejor el contexto de la información, ya que en las búsquedas por voz el contexto es fundamental. La búsqueda por voz no es algo de lo que nos tengamos que preocupar en el futuro, sino que nos tenemos que empezar a preocupar desde hoy mismo. Porque como has visto ya se están realizando muchas búsquedas por voz y esto no va a parar de crecer. Por lo que de cara a estar bien posicionados debemos comenzar lo antes posible. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag búsqueda por voz. ¿Qué opinas sobre este tipo de posicionamiento web? ¿Crees que será clave para los negocios en muy poco tiempo? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortaré mi curso online de estrategia de marketing digital. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal.